En este vídeo te vamos a mostrar cómo utilizar los bonos de Truebit ya que nos van a permitir multiplicar estos bonos hasta por 125 lo cual realmente está brutal porque son bonos gratuitos pero los beneficios que obtengamos operando con estos bonos si los vamos a poder retirar. En este caso tenemos tres bonos disponibles en función de las acciones que vayamos realizando todo esto está explicado en este vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba lo hicimos hace 10 días exactamente y te vas a llevar hasta tres bonos totalmente gratis únicamente por realizar unas acciones muy sencillas. Dentro de estos bonos tenemos el primero de ellos que es de 20 dólares y lo podemos multiplicar hasta por 125. En este caso si hacemos la operación básica sacamos la calculadora 20 por 125 nos da una operación de hasta 2.500 dólares lo cual significa que tenemos una operación bastante grande y si operamos con un poco de cabeza y vamos obteniendo ganancias podemos hacer mucho dinero repito que esto es 100% gratis está todo explicado en el vídeo que te hemos comentado anteriormente así que pasemos a ver cómo utilizar este bono. Antes de nada y como siempre si no tienes cuenta en Truebit y quieres aprovechar esta oportunidad como siempre te dejamos el link de registro abajo en la descripción del vídeo únicamente te registras verificas tu CAIC y a continuación para recibir el bono debes copiar tu UID en la pestaña de seguridad lo copias te vienes a Telegram y directamente en el canal de Telegram que tendrás también abajo en la descripción del vídeo simplemente escribes buenas me gustaría recibir mi bono y a continuación pegas tu UID. Esto lo debes escribir directamente en el chat general ya que tenemos diferentes subgrupos pero en este caso para recibir el bono simplemente lo pegas aquí y listo. En cuestión de 2-3 días cuando verifiquen que todo está correcto te llegará el bono. Este bono te va a llegar directamente a esta pestaña de mis cupones vale clicamos en esta opción y aquí vas a poder ver los tipos de bono que tenemos disponibles. En este caso por crear tu cuenta y verificarla vas a recibir dos bonos. El primero de ellos será el cupón de contrato que básicamente es para pagar las comisiones de las operaciones que vayamos realizando. Este bono será de 10 dólares y el segundo de ellos que tardará un par de días o tres en llegarnos es el bonus de contrato. Este será de 20 dólares tal y como puedes ver aquí directamente en mi cuenta y lo vamos a poder utilizar dentro de la opción de contratos perpetuos. A continuación pasaremos a detallar cómo podemos utilizar este bono pero antes para recibir el tercer bono que es de 50 dólares además de crear la cuenta verificarla y pegar nuestro UID en el canal de Telegram. También debemos hacer un depósito de mínimo 100 dólares y alcanzar un volumen de negociación en contratos de mínimo 75 mil dólares. Esto te puede parecer una burrada pero tal y como has visto anteriormente estamos multiplicando hasta por 125 por lo tanto para llegar a este tipo de volúmenes no es para nada difícil al contrario es bastante sencillo llegar a este tipo de volumen con pocas operaciones. En cualquier caso si tienes dudas sugerencias o te gustaría hablar con nosotros directamente puedes escribirnos un comentario abajo en la caja de comentarios o también te puedes pasar por nuestro canal o grupo de Telegram en los cuales damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Así que bien pasemos a ver cómo podemos gastar este bonus de contrato para ello simplemente pasamos el cursor sobre la pestaña de contrato y aquí dentro tenemos contrato perpetuo se nos abre el panel directamente con todas las opciones que tenemos para operar en contratos para comprar vender aquí tenemos últimos precios de venta de compra etcétera realmente tienen muchas opciones no vamos a entrar en profundidad para ver todas y cada una de ellas especialmente para que el vídeo no se haga demasiado largo realizaremos un vídeo dedicado explicando todas y cada una de ellas para tratar de sacar el mayor rendimiento a estas herramientas pero en este vídeo lo vamos a explicar a grandes rasgos. Sí que me gustaría destacar un par de truquitos bastante interesantes el primero de ellos es que tenemos la integración directa con TradingView. TradingView es la mayor plataforma del mundo de análisis con lo cual tenemos aquí todo tipo de mercados indicadores y un montón de opciones incluso de pago ya que TradingView es de pago pero por utilizarlo directamente desde Truebit Pro vamos a poder disfrutar de ciertas herramientas de forma gratis pero que como ya he dicho son de pago directamente desde el propio TradingView. Algo muy interesante también es que tenemos diferentes pares actualmente está seleccionado Bitcoin USDT pero si clicamos en esta opción y por ejemplo buscamos otras monedas que sean todavía más volátiles podemos encontrarlas de forma rápida y fácil. Por ejemplo una que a mí personalmente me gusta mucho es Dogecoin aquí tenemos Dogecoin USDT perpetuo y si vamos a la gráfica aquí podemos ver en un minuto podemos cambiar también el gráfico temporal pero estamos actualmente en un minuto podemos observar la gran volatilidad que tiene Dogecoin. Esto es normal ya que tenemos otro tipo de criptomonedas que son mucho más volátiles que Bitcoin. Por lo tanto las oportunidades de apalancarnos y de multiplicar este dinero realmente son bastante más elevadas. Por supuesto no soy asesor financiero ni analista ni absolutamente nada simplemente voy aprendiendo y compartiendo este tipo de conocimientos pero bajo mi punto de vista este tipo de monedas aunque son más riesgosas también nos pueden dar oportunidades mejores. En este caso podemos ver que tiene un par de mechazos bastante considerables bajistas y puede que se vuelva a repetir o por lo menos puede que tengamos un porcentaje de retorno bastante interesante. Pero en este caso para mostrar el ejemplo de cómo operar vamos a hacerlo con Dogecoin USDT. En este caso voy a abrir una operación a la baja porque considero que puede bajar, puede volver a tener uno de estos mechazos así que vamos a ir a hacer la pequeña configuración. Antes de nada vamos a decidir el apalancamiento que queremos hacer. En este caso de Dogecoin parece ser que solamente nos deja hasta 50 pero en cualquier caso está bastante bien por 50 y en esta opción de cruzado o aislado lo vamos a dejar en aislado ya que si lo tenemos en cruzado si nos liquidaran la posición tiraría de nuestros fondos que tengamos en spot o en otras cuentas. Esto es muy importante siempre tenerlo en aislado para no perder nuestra posición en nuestras billeteras. Vamos a darle a confirmar y ya lo tenemos directamente. En este caso tenemos 20 dólares de saldo del bono. Esto es totalmente gratis y lo vamos a poder utilizar operando en esta opción. Vamos a decirle el último precio al precio al cual queremos entrar. Vamos a ponerle este que tenemos aquí que son 0.06 céntimos de dólar y el importe con el cual nosotros queremos operar. Vamos a decirle que queremos operar con un 25%. Este 25% de 20 dólares si está multiplicado por 50 nos están prestando para poder operar 240 dólares. Por lo tanto estamos abriendo una operación bastante considerable. Vamos a vender en corto porque consideramos que el precio puede bajar y vamos a darle a confirmar. Directamente nuestra posición ya la tenemos aquí abierta. Aquí podemos ver el porcentaje de ganancia o de pérdida que vayamos obteniendo y también algo importante es el take profit o stop loss. Aquí podemos decidir a qué precio queremos tomar beneficios o también cuánto estamos dispuestos a perder simplemente poniéndole un stop loss. Es decir, si por ejemplo el precio de Dogecoin sigue subiendo estamos dispuestos a perder por ejemplo un 10%. A partir de aquí se liquida la posición y directamente únicamente habremos perdido este 10% del 25% que estamos operando de estos 20 dólares que tenemos en el bono. Creo que es bastante fácil de entender pero en cualquier caso si tienes dudas, sugerencias, etcétera, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Vamos a hacer un poquito de ampliación del precio para ver cómo está comportándose. Actualmente ya hemos dicho que lo podemos ver que ahora mismo estamos en una zona podríamos decir neutral ya que estamos en un 0%. Es cuestión de ir analizando para ver qué predicciones podemos considerar que van a ocurrir en el precio pero en cualquier caso estamos operando de forma totalmente gratis y aquí es donde viene lo bueno que las ganancias que obtengamos cuando cerremos la posición, nuestra operación, sí que van a ser totalmente retirables. Por lo tanto esto es súper interesante porque al final es dinero gratis únicamente por realizar acciones muy simples. Aquí puedes ver que está empezando a bajar y en mi caso ya tengo un 0,80% de beneficio. Evidentemente esto no es nada, es muy poquito, pero sería un beneficio que si cerrara la operación directamente pasaría a mi billetera de spot. Lo voy a dejar abierto, no voy a poner stop loss ni take profit porque lo voy a controlar yo directamente de forma manual. Voy a tener esta ventana abierta en la ventana secundaria de mi ordenador para ir controlando un poco el precio y cerrarla yo manualmente cuando considere oportuno. De momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que aproveches esta oportunidad ya que realmente puedes apalancarte con estos bonos y obtener bastante beneficio. Lo vas a poder retirar a tu cuenta de banco, a otro exchange, a una wallet o donde tú quieras. También te animo a que te dejes un like y te suscribas si te ha gustado esta información. Hemos visto en las analíticas del canal que realmente hay muchísima gente que ve los vídeos pero no está suscrita. Yo creo que si realmente te aportan algo no te cuesta nada dejarte un like y suscribirte, ya que de esta forma nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando nuevo contenido y compartirlo con toda la comunidad. También tienes muchas más opciones para ganar todo tipo de criptomonedas gratis en nuestro canal. Estamos subiendo un vídeo al día, realmente lleva bastante esfuerzo y te agradecería mucho que nos lo agradezcas, ya que de esta forma vamos a seguir trabajando duro para traer las mejores oportunidades a nuestra comunidad. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!